¡Ja, ja, ja, ja! ¡Llegó el Halloween! El fuego arde, hogueras a crujir. Las sombras bailan, no hay que mirar atrás. Sonríen calabazas detrás de ti. La medianoche es negra de verdad. ¡Es Halloween ya! ¡Es Halloween ya! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Halloween ya! ¡Es Halloween ya! ¡Es Halloween ya! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Halloween ya! ¡Cuidado! ¡Los fantasmas y demonios están en todas partes! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Halloween ya! ¡Es Halloween ya! ¡Es Halloween ya! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Halloween ya! ¡Tenemos que encontrar un lugar seguro para escondernos! ¡Ja, ja, 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 ja! El fuego arde, hogueras a crujir. Las sombras bailan, no hay que mirar atrás. Sonríen calabazas detrás de ti. La medianoche es negra de verdad. ¡Es Halloween ya! ¡Es Halloween ya! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Halloween ya! ¡Es Halloween ya! ¡Es Halloween ya! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Halloween ya! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Es hora de volver a casa! ¡Hasta el próximo Halloween! ¡Hasta pronto! ¡Hasta el próximo Halloween! ¡Muchas llamas tiene! ¡Llegó la hora! ¡Noche de asustar! ¡Prepárate! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡En la luz estar! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Muchos zombies hay! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Te tienes que cuidar! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Te asustarán! ¡Tenebrosa es! ¡La noche ya lo ves! ¡Brujas y zombies! ¡Por doquier! ¡La luna apareció! ¡El reloj ya sonó! ¡Vampiros y lobos! ¡Por doquier! ¡Prepárate! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡En la luz estar! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Te asustarán! ¡No! 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 ¡No ¿Dónde está la momia? ¿Dónde está la momia? Está aquí, está aquí Alguien más la pudo ver, alguien más la pudo ver ¿Ahora qué hago yo? Peekaboo, te veo yo Peekaboo, te veo también ¿Qué están jugando, chicos? Jugamos a escondernos y a encontrarnos ¿Podemos jugar también? ¡Claro! ¡Ahora me esconderé! Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¡Listo, no! ¡Allá vamos! ¿Dónde está la mujer lobo? ¿Dónde está la mujer lobo? Está aquí ¿Está aquí? Alguien más la pudo ver, alguien más la pudo ver ¿Y ahora qué hago yo? Peekaboo Peekaboo Te veo yo Peekaboo ¡Yo también! ¿Puedo jugar también? ¡Sí! Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¡Y yo no! ¡Allá vamos! Peekaboo ¿Dónde está Frankenstein? ¿Dónde está Frankenstein? ¿Está aquí? ¿Está aquí? Alguien más lo pudo ver, alguien más lo pudo ver ¿Y ahora qué hago yo? Peekaboo Peekaboo Te veo yo Peekaboo Peekaboo Te veo tan bien ¡Ahora vas tú, mamá! ¡Je, je, je! ¡Con gusto, mi niña! Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¿Lista o no? ¡Allá vamos! ¿Dónde está la bruja? ¿Dónde está la bruja? Está aquí Está aquí Alguien más la pudo ver Alguien más la pudo ver Y ahora, ¿qué hago yo? Peekaboo Peekaboo Te veo yo Peekaboo Te veo tan bien Peekaboo Te veo yo Peekaboo Te veo tan bien ¡Je, je, je! ¡Je, je, je! ¡Je, je, je! ¡Je, je, je, je! Brujas volando Zombies caminando En las sombras que dan miedo Hoy Halloween es Espeluznantes Son fantasmas reales Hagamos un trato viable Hoy Halloween es Globos oyendo Están Rosita en el fondo Hay Monstruos ruñendo También Lo mejor Será correr Oigan vayamos al parque tenebroso Tenemos que hacerlo No se preocupen Será divertido Los esqueletos Intentan levantarse En oscuridad se esconden Hoy Halloween es Sus huesos chocan siempre Los niños se divierten Merodeando siempre están Hoy Halloween es Lobos aullando Están Música en el fondo hay Monstruos ruñendo También Lo mejor Será correr ¿Qué es eso? Solo son zombies ¿Solo zombies? Los zombies tropiezan Y también murmuran Porque siempre tienen hambre Hoy Halloween es No mires atrás O ellos O ellos te encontrarán Pues el miedo Leerán Hoy Halloween es Lobos aullando Están Música en el fondo hay Monstruos ruñendo También Lo mejor Será correr Lobos aullando Están Música en el fondo hay Monstruos ruñendo También Lo mejor Será correr Si eres Sombrino No 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 O Si eres zombie y lo sabes, gruña, sí Si eres zombie y lo sabes, gruña, sí Si en verdad eres un zombie con tus piezas un desastre Si eres zombie y lo sabes, gruña, sí Si tú eres esqueleto, muévete Si tú eres esqueleto, muévete Si tú eres esqueleto y tus huesos son tu peso Si tú eres esqueleto, muévete Si tú eres calabaza, haz así Si tú eres calabaza, haz así Si tú eres calabaza y tú quieres demostrarlo Si tú eres calabaza, haz así Si eres bruja y lo sabes, vuela así Si eres bruja y lo sabes, vuela así Si eres bruja y lo sabes, que tu escoba lo demuestres Si eres bruja y lo sabes, vuela así Si tú eres bruja y lo sabes, vuela así Si eres Frankenstein y lo sabes, vuela así Si tú eres Frankenstein y lo sabes, vuela así Si tú eres Frankenstein y lo sabes, vuela así Si tú eres bruja y lo sabes, vuela así Si eres bruja y lo sabes, vuela así ¡Halloween! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja!! ¡Dulces Truco! ¡Sí! ¡Adelante! Cinco monstruitos están brincando Uno cayó y se golpeó Mami preocupada, el zombi fue a llamar Los monstruitos no deben saltar Cuatro monstruitos están brincando Uno cayó y se golpeó Mami preocupada, el vampiro fue a llamar Los monstruitos no deben saltar Tres monstruitos están brincando Uno cayó y se golpeó Mami preocupada, la bruja fue a llamar Los monstruitos no deben saltar Los monstruitos están brincando Uno cayó y se golpeó Mami preocupada, el esqueleto fue a llamar Los monstruitos no deben saltar Un monstruito está brincando Luego cayó y se golpeó Mami preocupada, el fantasma fue a llamar Todos ellos a la cama irán Octubre treinta y uno es un día muy especial Todo el mundo se disfraza De manera fantasmal Somos familia, somos los Super Supreme Y queremos desearte un horrible Halloween No les tengo miedo Creo que ustedes van a temer Cuando conozcan a mi familia Joya es una vampiro De negro se vistió Y con la luna llena Un murciélago se volvió Su risa miedo da Tiene colmillos ahí Ser una vampiro Es perfecto para mí No es un zombie Se arrastra al caminar Le tiemblan ambas manos Y se enreda al hablar Su ropa es un desastre Lo puedes percibir Ser un zombie horrible Es perfecto para mí Chichibruja es De verde se tiñó Con su escoba vuela Y hasta la luna llegó Ella se ríe así Si, 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 si Ser una gran bruja Es perfecto para mí Somos familia Somos los Super Supreme Y queremos desearte Un horrible Halloween Mamá es una momia Si no notabas ya Envuelto en muchas vendas Todo el cuerpo ella tendrá Su extraño caminar A mí me hace reír Ser una gran momia Es perfecto para mí Papi es un monstruo Los pasos fuertes da Él siempre da ternura Aunque quiera asustar Él dice dulce o truco El día de Halloween Ser un monstruo enorme Es perfecto para mí Somos familia Somos los Super Supreme Y queremos desearte Un horrible Halloween Somos familia Somos los Super Supreme Y queremos desearte Un horrible Halloween Juguemos esto en Halloween Si, 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 si Pasos deberás cuidar Si, 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 si Por la calle al caminar Caminar, caminar Dulce o truco, di, di, di Di, 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 di Juguemos esto en Halloween Tus pasos deberás cuidar Por la calle al caminar Dulce o truco, di El miedo en Halloween Es el ritmo de hoy Es la noche del horror Es la noche del terror Hay que asustar a Drácula Bang, bang, bang Bang, bang, bang Con los brazos a colgar A colgar, a colgar Los colmillos a mostrar A mostrar, a mostrar La pandilla del terror Del terror, del terror Subimos esto en Halloween Tus pasos deberás cuidar Por la calle al caminar Dulce o truco, di El miedo en Halloween Es el ritmo de hoy Es la noche del horror Es la noche del terror La calabaza hace así Glug, 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 glug Todo el cuerpo hay que mover Que mover, que mover Las piernas debe sacudir Sacudir, sacudir Los zombies lo aprobarán Aprobarán, aprobarán Jugemos esto en Halloween Tus pasos deberás cuidar Por la calle al caminar Dulce o truco, di Es el miedo en Halloween Es el ritmo de hoy Es la noche del horror Es la noche del terror Al hombre lobo derrotar Derrotar, derrotar Oigan sus dientes rechinar Rechinar, rechinar Hoy lo vamos a atrapar Hoy lo vamos a atrapar Atrapar, atrapar Con el equipo estelar Estelar, estelar Juguemos esto en Halloween Tus pasos deberás cuidar Por la calle al caminar Dulce o truco, di El miedo en Halloween Es el ritmo de hoy Es la noche del horror Es la noche del terror Esta casa se ve terrorífica Sí, y da miedo Tal vez debamos irnos a otra casa Se ve genial Por favor niños No se asusten Recuerden algo niños Estamos jugando Ok El viejo Mac Joe En su casa enrojada Y en su casa vive un fantasma Con un bú aquí Y un bú allá Bú aquí, bú allá Bú en todas partes El viejo Mac Joe En su casa enrojada Bú, 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 bú El viejo Mac Joe En su casa enrojada Bú, 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 bú Y en su casa vive una bruja Bú, 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 bú Con un jí aquí Y un jí allá Jí aquí Jí allá Bú, 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 bú Y en todas partes El viejo Mac Joe En su casa enrojada Bú, 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 bú Y en su casa vive una momia Bú, 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 bú Con un jí aquí Y un jí allá Jí aquí Jí allá Caen todas partes El viejo Mac Joe En su casa enrojada Bú, 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 bú El viejo Mac Joe En su casa enrojada Bú, bú, bú Y en su casa vive un esqueleto Bú, bú, bú Con un raro aquí Y un raro allá Raro, raro, raro Y por todas partes El viejo Mac Joe En su casa enrojada Bú, bú, bú El viejo Mac Joe Con su casa enrojada Bú, bú, bú Y en su casa vive un zombie Bú, bú, bú Con un estompa aquí Y un estompa allá Estompa aquí Estompa allá Tompa en todas partes El viejo Mac Joe En su casa enrojada Bú, bú, bú El viejo Mac Joe En su casa enrojada Bú, bú, bú Y en su casa vive un hombre lobo Bú, bú, bú Con una bú aquí Y una bú allá Bú, bú, bú Agua aquí Bú, bú, bú Agua allá Agua en todas partes El viejo Mac Joe En su casa enrojada Bú, bú 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 Todos vamos en Halloween Asustando y riendo sin fin Esa es la escena de un Halloween Vamos pidiendo en cada puerta Buscando una buena oferta Esa es la escena de un Halloween Esa es la escena de un Halloween Quiero dulces ya O me escucharán Uuuu Bú, bú, bú Todos vamos en Halloween Asustando y riendo sin fin Esa es la escena de un Halloween Cuando escuches las campanas Ellos vendrán a tu cama Es la escena de un Halloween Los zombies comerán cerebros Los monstruos que no tienen frenos Esa es la escena de un Halloween Están por doquier Cuídate también Todos vamos en Halloween Asustando y riendo sin fin Esa es la escena de un Halloween Esa es la escena de un Halloween Esa es la escena de un Halloween Espeluznantes monstruos por la calle van Son de aquella clase que quieres evitar Muchos son muy malos Otros de aspecto vil Espeluznantes monstruos Hoy es jala ver Oigan vi a un zombie tropezando, sí Siempre se quejaba, nunca estaba en paz No querrás que te atrape ¿Por qué? ¿Qué es lo que hará? Antes que anochezca un zombie tú serás Oigan vi un vampiro, por el aire va Quiero conocerlo No te atreverás Si te atrapa ese vampiro Hoy te morderá Te volverás vampiro Esta noche ya verás Veo un esqueleto, siempre solo está Chocan sus huesitos por toda la ciudad Sus huesos chocan juntas a donde sea que van Como palos y piedras gruñendo a pasaron Oigan ve un ogro golpeando con los pies Rebote y rebote Te puede morder Tiene orejas puntiagudas, lo debes evitar Cuando venga el pueblo te tienes que ocultar Un hombre calabaza baila al despertar Sus amarillos ojos terror te causarán Mueques de su cabeza Más mal no puede oler ¿Tú quieres conocerlo? No gracias, está bien Espelusmantes monstruos por la calle van Son de aquella clase que quieres evitar Muchos son muy malos Monstruos de aspecto fin Espelusmantes monstruos, hoy es Halloween Espelusmantes monstruos, hoy es Halloween ¡Para blén! ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Esto es tu! ¡Oigan! Mira, monstruos hay, si solo estás lo mejor es gritar Fantasmas en cada rincón, espectro se encuentro, escúchalos Hola, es Halloween, espeluznantes formas andan por ahí Hola, es Halloween, es mejor estar listo para correr, sí Frío el aire, luna grande, la luz se enciende si no te muerde Las brujas cocinan, los zombies te miran, las campanas suenan, escúchalos Hola, es Halloween, espeluznantes formas andan por ahí Hola, es Halloween, es mejor estar listo para correr, sí Mira, monstruos hay, si solo estás lo mejor es gritar La escena de hombres lo vos eras, vampiros hay, escúchalos volar Hola, es Halloween, espeluznantes formas andan por ahí Hola, es Halloween, es mejor estar listo para correr, sí Frío el aire, luna grande, la luz se enciende si no te muerde Las brujas cocinan, los zombies te miran, las campanas suenan, escúchalos Hola, es Halloween, espeluznantes formas andan por ahí Hola, es Halloween, es mejor estar listo para correr, sí ¡Suscríbete! Hay que salir en Halloween, Halloween, Halloween Hay que salir en Halloween ¡Escucho llorar a los lobos! Dulce truco en Halloween, Halloween, Halloween Dulce truco en Halloween ¡Escucho a las brujas reír! Fantasmas en Halloween, Halloween, Halloween Fantasmas en Halloween ¡Escucho a los fantasmas! ¡Ja, ja, ja! Estás asustada en Halloween Halloween, Halloween, Halloween No tengo miedo en Halloween No, yo no ¡Ah, ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Los árboles en Halloween Halloween, Halloween, Halloween Asustan mucho en Halloween ¡Oigo sus ramas moverse! ¡Ah! ¡Ah! El esqueleto en Halloween Halloween, Halloween, Halloween Da mucho miedo en Halloween ¡Oigo sus muertos chocar! Vamos a casa en Halloween Halloween, Halloween Vamos a casa en Halloween ¡Es tiempo de comer dulces! ¿Quién dejó a los monstruos ir? ¿Quién dejó a los monstruos ir? ¿Quién sacó a los monstruos del libro de Halloween? ¿Quién sacó a los monstruos del libro de Halloween? ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí, tú! ¡Yo no! ¿Entonces quién? ¿Quién dejó a los monstruos ir? ¿Quién? ¿Quién dejó a los monstruos ir? ¿Quién? ¿Quién sacó a los monstruos del libro de Halloween? ¿Quién sacó a los monstruos del libro de Halloween? ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí, tú! Yo no ¿Entonces quién? ¿Quién dejó a los monstruos ir? ¿Quién? ¿Quién dejó a los monstruos ir? ¿Quién? ¿Quién sacó a los monstruos del libro de Halloween? No sacó a los monstruos del libro de Halloween ¿Quién? ¿Yo? Sí, tú Yo no ¿Entonces quién? ¿Quién dejó a los monstruos ir? ¿Quién dejó a los monstruos ir? ¿Quién sacó a los monstruos del libro de Halloween? Mamá sacó a los monstruos del libro de Halloween ¿Quién? ¿Yo? Sí, tú Yo no ¿Entonces quién? ¿Quién dejó a los monstruos ir? ¿Quién dejó a los monstruos ir? ¡Bien! ¿Quién sacó a los monstruos del libro de Halloween? Papá sacó a los monstruos del libro de Halloween ¿Quién? ¿Yo? Sí, tú Yo no ¿Entonces quién? ¿Quién dejó a los monstruos ir? ¡Bien! ¿Quién dejó a los monstruos ir? ¡Bien! ¿Quién sacó a los monstruos del libro de Halloween? Bebé sacó a los monstruos del libro de Halloween Sí, tú Sí, fuiste tú ¿Quién dejó a los monstruos ir? ¿Quién dejó a los monstruos ir? ¿Quién toca la puerta en una oscura noche de Halloween? ¡Toc, toc! ¿Quién es? Soy el cartero ¡Oh, no, no lo eres! ¡Eres un zombi! ¡Lo puedo ver! Cuidado con la puerta Podrían ser cuatro zombis Tocando disfrazados Es Halloween, se sabió Cuidado con la puerta Podrían ser cuatro zombis Tocando disfrazados Es Halloween, se sabió ¡Toc, toc! ¿Quién es? Soy el lechero ¡Oh, no, no lo eres! ¡Eres un monstruo! ¡Lo puedo ver! Cuidado con la puerta Podrían ser cuatro monstruos Tocando disfrazados Tocando disfrazados Es Halloween, se sabió ¡Toc, toc! ¡Toc, toc! ¿Quién es? Soy el electricista Soy el electricista Oh, no, no lo eres Eres un hombre lobo ¡Lo puedo ver! Cuidado con la puerta Cuidado con la puerta Son cuatro hombres lobo Tocando disfrazados Es Halloween, se sabió Cuidado con la puerta Son cuatro hombres lobo Tocando disfrazados Es Halloween, se sabió Es Halloween, se sabió Es Halloween, se sabió Cuidado con la puerta Podrían ser cuatro brujas Tocando disfrazados Es Halloween, se sabió ¡Toc, toc! ¿Quién es? Soy el chico de la pizza Oh, no, no lo eres Eres un esqueleto ¡Lo puedo ver! Cuidado con la puerta Son cuatro esqueletos Tocando disfrazados Es Halloween, se sabió Cuidado con la puerta Son cuatro esqueletos Tocando disfrazados Es Halloween, se sabió ¡Miren! ¡Miren! ¡Dobidobidú! ¡Franquistain! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Papilipop! 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 ¡Con zapatos bailas tú! ¡Sigue bailando con él! ¡Todos somos Frankenstein! ¡Ja, ja! ¡Oh, Frankenstein! ¡Zabadabadí! ¡Zabadabadú! ¡Quiero que te muevas tú! ¡Paso dos! ¡Paso tres! ¡¿Cómo baila Frankenstein? ¡Oh, Frankenstein! ¡Hotdad! ¡Oh, Frankenstein! ¡Somos Frankenstein! ¡Somos Frankenstein! ¡Oh, Frankenstein! ¡Un Frankenstein! ¡Un Frankenstein! ¡Bara-bim! 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 ¡Bum-bum-bam! ¡Bum-bum-bam! ¡Sigue el plan! ¡Se siente bien! ¡Así es! ¡El ritmo de Frankenstein! ¡Un Frankenstein! ¡Ocha-bocha-bocha-boa! ¡Ocha-bocha-boa! ¡Mira cómo lo haces tú! ¡Un gato encontré! ¡Es igual a Frankenstein! ¡Ocha-bocha-bocha-bocha-bocha-bocha-bocha-bocha-bocha-bocha-bocha-bocha-bocha-bocha-bocha-bocha-bocha-bocha-bocha-bocha-bocha-bocha-bocha-bocha-bocha-bocha-bocha-bocha-bocha-bocha-bocha-bocha-bocha-bocha-bocha-bocha-bocha-bocha-bocha-bocha-bocha-bocha-bocha-bocha-bocha-bocha-bocha-bocha-bocha-bocha-bocha-bocha-bocha-bocha-bocha-bocha-bocha-bocha-bocha-bocha-bocha-bocha-bocha-bocha-bocha-bocha-bocha-bocha-bocha-bocha-bocha-bocha-bocha-bo Un Frankenstein Fantasma Tiki-taki tú, tiki-ta-kita Bailando estás tú Nadie baila como el Frankenstein Estoy aquí Un Frankenstein Es genial Un Frankenstein Un Frankenstein Mamá, ¿puedes leernos una historia de Halloween? Sí, mamá, por favor Bueno, no lo sé No quiero que tengan pesadillas No tendremos, te lo prometo Yo también lo prometo Bien, aquí voy entonces Y si les cuento esta Cinco pequeños monstruos Ah, suena muy terrorífico No te preocupes, Bucky Gigi me contó esa historia ayer Y no da nada de miedo Ok, ustedes dos Acomódense y les leeré la historia Cinco monstruitos festejan Halloween Quieren a los niños divertir Su papá les dice Monstruos tienen que venir Pero solo cuatro volvieron aquí Uno, dos, tres, cuatro ¿Solo cuatro? Cuatro monstruitos festejan Halloween Quieren a los niños divertir Su papá les dice Los tienen que venir Pero solo tres volvieron aquí Uno, dos, tres ¿Solo tres? Mmm, ¿solo tres? Tres monstruitos festejan Halloween Quieren a los niños divertir Su papá les dice Monstruos tienen que venir Pero solo dos volvieron aquí Uno, dos, solo dos Dos monstruitos festejan Halloween Quieren a los niños divertir Su papá les dice Monstruos tienen que venir Pero solo uno volvieron aquí Uno ¿En serio? Un monstruito festeja Halloween Quiere a los niños divertir Su papá les dice Monstruo tienes que venir Pero ni un monstruito volvió aquí No Mis pequeños monstruos Ningún monstruito festeja Halloween Ningún monstruito festeja Halloween Nadie a los niños va a divertir Su papá imploraba Monstruos tienen que venir Y todos los monstruitos volvieron aquí Todos los monstruitos volvieron aquí Mis pequeños monstruos Y todos los monstruitos volvieron aquí Deja vampiro, deja vampiro, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Y tú qué tal? Deja vampiro, deja vampiro ¿Qué es lo que harás? Como murciélago voy a volar Dedosombie, dedosombie, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Aquí estoy, aquí estoy ¿Tú qué tal? Dedosombie, dedosombie, ¿qué es lo que harás? Arrastrando los pies a caminar Dedosombie, 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 ded Dijo fantasma, dijo fantasma, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿y tú qué tal? Dijo fantasma, dijo fantasma, ¿qué es lo que harás? Tire pu, tire pu, para asustar Dedo bruja, dedo bruja, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿tú qué tal? Dedo bruja, dedo bruja, ¿qué es lo que harás? Con mi escoba a la luna voy a llegar ¡Ah! 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 Uno, dos, digo buh Tres, cuatro, tras la puerta hay algo Cinco, seis, asustense esta vez Siete, ocho, Halloween es fabuloso Nueve, diez, amigos monstruos, ves Hagamos esto otra vez Diez, nueve, asustemos a la gente Ocho, siete, ser monstruo divierte Seis, cinco, Frankenstein salió de un brinco Cuatro, tres, dulce o truco Dos, uno, Halloween me gusta mucho Todos a bailar en noche de Halloween ¡Me lo da el diez! Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis, siete, ocho, nueve, diez Contemos hacia abajo Diez, nueve, ocho, siete, seis Cinco, cuatro, tres, dos, uno ¡Sí! Muy bien, ahora todos hay que hacerlo otra vez Uno, dos, 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 tres, cuatro Tras la puerta hay algo Cinco, seis, asusten esta vez Tien, siete, ocho Halloween es fabuloso Nueve, diez ¡A mis amigos monstruos, ves! Hagamos esto otra vez Diez, nueve, asustemos a la gente Ocho, siete, ser monstruo divierte Seis, cinco, Frankenstein salió de un brinco Cuatro, tres, dulce o truco Dos, uno, Halloween me gusta mucho ¡Muevan ese cuerpo! Todos a bailar en noche de Halloween ¡Feliz Halloween! ¡مHey! ¡Mua! ¡ISS! ¡Uら! ¡Wua! ¡Mua! ¡Feliz Halloween a ti! ¡Feliz Halloween a ti! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween a ti! ¡Feliz Halloween a ti! ¡Feliz Halloween a mí! Es que luces como una bruja y te ríes también. ¡Feliz Halloween a ti! ¡Feliz Halloween a mí! Es que luces como un fantasma y tu vuelo es así. ¡Feliz Halloween a ti! ¡Feliz Halloween a mí! Luces como calabaza, tus colores también. ¡Feliz Halloween a ti! ¡Feliz Halloween a mí! Luces como esqueleto, traqueteas también. ¡Feliz Halloween a ti! ¡Feliz Halloween a mí! Luces como un troll y caminas también. ¡Feliz Halloween a ti! ¡Feliz Halloween a mí! Luces como hombre lobo, ¡Feliz Halloween a ti! ¡Feliz Halloween a ti! ¡Feliz Halloween a ti! Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van, girando van. Las ruedas del autobús girando van, en Halloween. ¡Mira mamá, la bruja se subió al autobús! ¡Es porque es Halloween! La bruja en el autobús hace. La bruja en el autobús hace En Halloween Un zombi, amo a los zombis El zombi en el autobús hace Stomp, 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 stomp Stomp, 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 stomp El zombi en el autobús hace Stomp, stomp, stomp En Halloween Creo que vi un fantasma Creo que vimos dos fantasmas Creo que vimos tres fantasmas El fantasma en el autobús hace El fantasma en el autobús hace En Halloween El esqueleto en el autobús hace Rottl, 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 rottl El esqueleto en el autobús hace Rottl, 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 rottl Las ruedas del autobús girando van Girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van En Halloween, en Halloween, en Halloween ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!